Yo creo que en este momento lo más importante para nosotros es ganar este partido, entonces es mejor después de una semana muy duro. Poco a poco estamos mejor, entonces tenemos más tiempo hasta el último partido en mayo, entonces tenemos tiempo. Lo más importante es el partido de hoy y ahora tenemos tiempo para recuperar para el próximo partido de Sabra contra Levante. Es un partido importante para mí porque yo estaba 5 años en Amsterdam y soy holandés, entonces sí, pero no quiero jugar el próximo año también en el Champions y de esta manera es para clasificar en la liga. Entonces la liga en este momento es muy importante. No es fácil, pero todo es posible en el fútbol. Chelsea gana 0-1 allá, entonces es posible. No es fácil, pero es posible. Sí, pero es parte del fútbol y esta semana tenemos más tiempo para recuperar porque no hay partido de Champions, entonces tenemos tiempo. No. 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 No.